Mapa de situación de los aparatos elevadores en el centro sanitario o en hospital de Cambrils. Vámonos a ver y descubrimos en esta zona lo que tenemos en este centro sanitario. En la escalera principal se representan dos ascensores con el sentido de la maniobra duplex. En el centro sanitario y luego por acá, esto es la escalera secundaria, también hay la tercera cabina. En total hay tres cabinas en el centro sanitario en el hospital de Cambrils. Vale, esto sería el mapa. A continuación lo que veremos allí son las especificaciones técnicas de los tres ascensores del hospital. O sea, ascensores 1 y 2 son escaleras principales que dan dos ascensores, RAE 20832 y 20838, con la capacidad de 1.000 kilos y 13 personas y con cuatro paradas, y es hidráulico con la maniobra duplex de la marca en Inter del 2008. Y por acá la tercera cabina, que está ubicada en la escalera secundaria, el ascensor 3, el RAE 20834, también la misma capacidad, 1.000 kilogramos y 13 personas, y también con cuatro paradas. También es hidráulico simplex de en Inter del 2008. Está situado en la plaza del ayuntamiento de Cambrils. Ahora la empresa conservadora es Sorona, anteriormente en Inter. Bueno, antes trabajaba en Inter, pero ahora han cambiado de compañía. Ahora es Sorona. O sea, vámonos a explicar un poquito. Todos los ascensores tienen la misma capacidad, 1.000 kilos y 13 personas. Y todos ellos son el mismo número de paradas. En total hay cuatro que dan del sótano hasta el segundo piso. Y todos son hidráulicos. Son de en Inter del 2008. O sea, no son de serie, son los números aleatorios de los RAE. O sea, ascensor 1, 2 y 3, te digo. El ascensor 1, bueno, da la serie 20.800. Esta es la serie 20.800, pero son números aleatorios. El ascensor 1 es acabado con 32, ascensor 2, acabado con 38, y el ascensor 3, acabado con 34. O sea, te digo lo completo. El segundo 20.832, luego el segundo 20.838, y en la tercera 20.834. La empresa ha cambiado de compañía. Ahora es Sorona. Bueno, pasamos a la siguiente página. Mira, es la opción de la decoración de cabina. O sea, la decoración de cabina, las paredes, las paredes están hechas por los paneles horizontales, perfilerías y embocaduras acabados en acero inoxidable. Y los techos, hay dos placas de cuatro focos, que en total hay ocho focos, que son ocho focos tipo halógenos, acabado las placas en acero inoxidable. Después, tenemos el suelo, el suelo es acabado en granito en cada cabina. También hay medio espejo, el medio espejo está representado en cada cabina. Bueno, los paneles que están, los paneles horizontales acabados en inox, está en cada cabina del centro sanitario. Y la botonera de cabina, botonera de cabina horizontal, acabado con acero inoxidable en cada cabina. Esto es la misma capacidad, ese diseño de cabina es horizontal, pero el resto de los diseños de las gamas de Ninter como aquello, ese diseño ya está descatalogado. Descatalogado, ¿sabes? Es del año 2008 y por eso las gamas y los diseños de cabina, como este, los paneles horizontales y todo esto, ya está descatalogado. Esto ya tiene, pues a lo mejor, 16 años tiene, o 15. Después, tenemos la opción de señalización. En cada cabina, bueno, botonera de cabina, es display LED matricial de bicolor verde y rojo. Después, la botonera de pulsadores en tipo braille. Y aquí lo que veremos allí son señalizaciones exterior. En indicador LED matricial están en todas las plantas. Un pulsador, el sótano y el 2. Después, dos pulsadores en planta baja y en la primera planta. Y después, las botoneras, no, perdón, las puertas que son telescópicas laterales de dos hojas. La cabina es lo mismo y en exterior, las puertas automáticas telescópicas de dos hojas son de marco ancho. Son de marco ancho las puertas automáticas, no son marcos normales, digo yo. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.